Música Buenas buenas mi nombre es Martín y hoy vengo con No sé si decirle comando, puede ser un comando Que nos permite básicamente acceder de forma rápida a cheat sheet de internet No tenemos que abrir el navegador, simplemente lo vamos a ver en la consola Y pueden ser hojas de truco, tanto para comandos de Linux Como para lenguajes de programación, como para bases de datos Tiene muchísimas hojas de truco Para accederlo es bastante sencillo Simplemente podemos golpear, hacemos un cvrl a https.chat.sh Bien Vean que acá ya nos tira de un pantallazo las cosas que podemos hacer Podemos hacer queries, podemos usar clientes opcionales O sea, filtrar, digamos En este caso podemos aprender algunas cosas, tenemos completado interactivo Incluso respuestas a preguntas sobre temas de programación Podemos hacer queries desde los editores Si lo queremos integrar, por ejemplo, con Neobim ¿Sí? Y preguntas directas Está bastante lindo Vamos a ver que no solamente podemos acceder por http Sino también por https Básicamente lo mismo Incluso podríamos borrarle el http Simplemente cheat.sh E inclusive podemos hacer, en este caso Cualquiera de las maneras nos permite acceder a cheat Vamos a hacer algunas consultas sencillas En este caso podemos hacer Barra grep Y ya nos va a mostrar una hoja de trucos sobre cómo funciona grep ¿Sí? En este caso Vean que acá ya me está diciendo Ey, mirá Acá tenés un ejemplo ¿Ves? Puedo listar los procesos Y puedo filtrarlos Por color Puedo decirle Mirá, iluminame Esto Resaltalo Y Covallo ¿Bien? Acá tenés varias formas sobre cómo funciona Lo mismo podemos hacer con cualquier comando Lo podemos hacer, no sé, con tile Lo podemos hacer con A ver Con hit, por ejemplo ¿Sí? Y ya nos van tirando Distintas hojas de truco ¿Ok? Sobre esos comandos Pero nosotros también podríamos decir Mirá, yo quiero A ver Filtrar ¿Sí? Con la tilde esta de la ñ ¿Qué sé yo? Buscar cosas relacionadas Que contengan ZSH Por ejemplo Yo podría poner acá If La tilde ZSH ¿Sí? Perdón ZSH La tilde If ¿Bien? Y acá funciona Te explica cómo funciona Básicamente Etcétera ¿Bien? Otra cosita más ¿Qué más podemos hacer? Bueno Podemos listar Básicamente Podemos agarrar y decir Che De todo esto Quiero una lista A ver ¿Qué comandos tengo? ¿Sí? Y acá Me lista Todas las hojas de truco Sobre distintas cosas Inclusive Algunos lenguajes de programación Obvio que no tiene todo ¿No? Pero se las rebusca Y está bastante Bastante Completito Y como vemos Es muy fácil De usar ¿Sí? Otra cosita más Podemos buscar Sobre lenguajes de programación Que en mi caso Yo lo uso mucho Vean que si pongo a RAS Acá me dice Mirá Puedes Mirar RAS C O simplemente RAS Dos puntos list ¿Bien? O buscar directamente Algo en específico Filtrándolo Bueno Vamos a hacer esto RAS Dos puntos list Y mire las opciones Que tengo Puedo aprender El lenguaje Esto de aprender Lo que está haciendo Es simplemente Se conecta A la página Hay una página Que se llama Lean X In Y Seconds O una cosa así Lo que hace es Resumir mucho La sintaxis del lenguaje Cómo se hace tal cosa En tal lenguaje Y se termina ¿Sí? Simplemente Demuestra Cómo No sé yo Cómo se define una variable Que es una variable mutable Que es una variable mutable Poco más No profundiza demasiado Pero para tener Un vistazo Un paneo general Está bastante Bastante Bueno Miren Nosotros acá Por ejemplo Podemos decir Quiero lo básico De RAS ¿Sí? Bueno En este caso Le pongo BASICS ¿Sí? Y acá Me va mostrando Todo ¿Sí? Obvio Puedo filtrarlo O puedo hacerlo Con LES Ir Espenándolo ¿Sí? De una manera Más sencilla También ¿Qué más salida? A ver En este caso Podría Buscar Sobre TREATS ¿Sí? Vamos a hacer así Vamos a elegir Sobre los hilos Y acá me explica Cómo funcionan los hilos Está bueno Es útil ¿Sí? Algo sobre test No solamente Esto funciona Con RAS Yo acá Puedo poner No sé Go Lenguaje Que no me gusta Pero Acá vemos Cómo funciona Puedo poner No sé PHP O puedo poner Python O puedo poner El lenguaje Que yo quiera Y vean Que Te va explicando Ciertas cositas ¿Sí? Podríamos poner A ver ¿Qué más? Vamos a mostrar esto La RAS Lo que es el comando Learn ¿Sí? Y vean que Esto permítame Filtrarlo un momento Vamos a hacer un LES ¿Sí? Y vean cómo Acá está explicado ¿Sí? El tema de las funciones Que dicen los tipos de datos ¿Sí? Se empieza a explicar Los números Los bindings Inmutables Como en este caso ¿Bien? Los tipos de datos Por ejemplo Acá que estamos declarando Una variable De 32 bits Y acá un flotante De 64 ¿Sí? Cómo son las conversiones Implícitas Y explícitas Etcétera 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 Como ven Esto es lo que yo le decía Que se conecta a la página LearnX In Y Seconds Creo que se llama Una cosa así Y te va mostrando ¿Sí? La idea de esto Es tener un vistazo General Sobre algún lenguaje Podemos hacer lo mismo No sé Si yo quisiera aprender PHP Bueno Es exactamente lo mismo ¿Sí? Simplemente pongo Lenguaje que quiero Y acá Tenemos todo ¿Bien? Es bastante útil Por todo ese tipo de cosas Pero podemos hacer más cosas Por ejemplo Podríamos Buscar ¿Sí? Y esto Esto es lo que me gusta Justamente Decir Bueno Que esos son RAS Que es el que yo suelo usar Podría decir ¿Cómo hallé un texto? ¿Sí? Y claro Vos me dirás Bueno Pero No hay un cheat sheet Específico Para hallar un texto Esa es la parte número Lo que hace Empieza a combinar Respuestas De distintos Cheats ¿Sí? O incluso Respuestas De tag Overcloud ¿Bien? En este caso Yo podría poner No sé Hash Más Text ¿Sí? En rast Y vean que Acá me dice Cómo Podemos llegar A hallar un texto Lo mismo Lo puedo hacer En php En javascript ¿Sí? Javascript Creo que no Tiene forma nativa Javascript Sinode Pero no javascript No tiene forma nativa De hallar Claro Por lo cual Nos tira Este resultado ¿Bien? ¿Qué más Podemos llegar a hacer? Bueno Podríamos ver Por ejemplo Ah Esto explicará una cosa Vean que nosotros Yo voy a seguir con rast Pero vean que nosotros No separamos por espacio Obviamente Es una pire Sino con más ¿Sí? No sé Podríamos poner acá En este caso Test Más User Más Incluso ¿Sí? La ideal Es que sean Preguntas Concisas ¿Sí? Concretas O sea Sin vueltas Porque Es pegarle un api-res Y la api-res Hace lo que puede Básicamente ¿Sí? O cómo multiplicar Matrices Podemos hacer acá Incluso Mire A ver Multiply Más Matrices Más Bueno Esto lo podríamos hacer En python Bien Lo podríamos decir Más Menos NumPy ¿Sí? Que significa Excluirme De la búsqueda Todo lo que tenga que ver Con NumPy Bien Y acá me va a mostrar ¿Está bien? Obviamente Si a mí no me gusta Este resultado Yo lo que puedo hacer Es Barra 1 O barra 2 O barra 3 O barra 4 E ir viendo Ir navegando Por distintos resultados Vean que si yo pongo Barra 1 Me muestra Otro resultado Si pongo Barra 2 Me muestra Otro resultado Si pongo Barra 3 Me muestra Otro resultado ¿Sí? Esto obviamente Pasa en todo Volvemos a decir No sé Que se yo Reverse Más List ¿Sí? Revertir Una lista En rast Y acá me va a decir Acá está ¿Sí? Cómo revertir Una lista Que no me guste Este resultado Bueno Barra 1 Y dame El otro resultado Obviamente El código Está más arriba Que no me guste Este resultado Dame el otro ¿Sí? Y así Podemos Seguir Ahora Un problemita Que tenemos Siempre Vean en este caso ¿No? Tengo un montón De comentarios Y no me interesa Simplemente A mí no me interesa Entonces yo Puedo filtrar eso Poniendo La barra invertida Como vemos En este caso Símbolo de pregunta Con mayúscula Me devuelve Exactamente Lo mismo Pero sin comentarios Básicamente Funciona de esa manera Vamos a sacar esto así Y vamos a ponerlo ahí ¿Ven? Me saca La mayoría De los comentarios ¿Ok? Obviamente También puedo agarrar Y decir Che, mirá Porque vean ustedes Que la sintaxis Acá me está Resaltada Bueno Lo que puedo hacer Nuevamente Barra invertida Símbolo de preguntas Me devuelve lo mismo Sin resaltar la sintaxis Sobre gusto No hay nada escrito Como quien dice Y si queremos ver Finalmente una lista De todas las opciones Que tiene Simplemente acá Ponemos Dos puntos Help Y ya nos muestra Cómo podríamos Hacer ciertas cosas Este ejemplito Me ha gustado Cómo hacer un snapshot ¿Sí? Podríamos hacer C, U, T, L Vamos a hacer C, H, T, P, C, H Y vamos a pegar Barra Búscame Entre todos los resultados Lo que tenga que ver Con snapshot ¿Sí? Y acá tengo Vean que busca Por muchísimas cosas Bueno gente Quería mostrarles Esta aplicación Está muy buena Podemos integrarla Básicamente Con nuestro editor Si usamos NeoVim O Emax Podemos incluso Bajar el ejecutable Y ya tenerlo En nuestra máquina Pero es básicamente Pegarle una API En internet Y termina funcionando ¿Sí? Así que bueno Quería mostrarles eso Les mando un saludito Hasta luego